Vamos, vamos, tío yo, mi tía, mi tía va a hacer cuajada, ya está haciendo la pastilla para ti, está haciendo la pastilla traída de Honduras, pastilla traída de Honduras para cuajar, así vamos a ver la reacción después, a ver cómo nos queda la cuajada, por aquí una chiquita quiere cuajada como con bastante chile dice por ahí, que es antojos con enojos, entonces mi tía aquí complaciéndola, miren cuánta leche, la mitad de la pastilla le puso a ti, sí, la mitad le puso, trajo la pastilla de Honduras y le puso la mitad para cuántos galones dijimos que eran, 25, 25 galones, litros, 25 litros, pero miren que cuando es buena allá en Honduras, tras de que la he hecho, se cuaja, pero ahí ya está cuajando, tía, ahí tiene que echar, sí, ahí ya está poniendo bien espesa, está que sí, ah, pues sí, póngasela ya la leche, mi tía ya era experta en Honduras hacer cuajadas, va tía, queso, sí, yo hago queso, cuajadas, repesón, así es que ahí dice que te va a dar gusto, comiendo cuajadas con chile, con frijoles, nos vamos, nosotros vamos a lograr por ella, qué rico, y más con unas partes de chile que hay ahí, que ya les voy a enseñar, vamos a ver la reacción después, a verla cuando haga la cuaja de mi tía,